Es octubre y desde Bayamo se vuelve a honrar a la cultura nacional al celebrarse acá la 30ª edición de la fiesta de la cubanía. El jubileo es presidido esta vez por la copia facsimilar del expediente universitario de Pedro Felipe Figueredo Cisneros, Perucho, documento que contiene su partida de bautismo y genealogía de familia, por lo que aporta valiosos datos a la historiografía bayamesa del siglo XIX. En la primera jornada del festejo se otorgó la distinción por la cultura nacional a René Reyes Blas, que es director del proyecto sociocultural Guerrilla de Teatreros, a Parvati Kumara Saumi y Anthony Michel Capsia por sus aportes al desarrollo de las artes en la Mayor de las Antillas. La medalla nos hace reflexionar mucho y pensar que todavía nos quedan muchas cosas por hacer, tanto por nuestra patria, por nuestra Cuba, que lo necesita, como por la cultura cubana. Nosotros, los hijos de esta tierra bayamesa, que tenemos el estirpe y tenemos el ejemplo de tantos patriotas que vivieron aquí, tenemos que responder al pensamiento de ellos, de realmente ser cubanos. Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la doctora en Ciencias, Francisca López Sibeira, Premio Nacional de Historia y Ciencias Sociales, quien destacó el rol del bayamo decimonónico y sus hijos en el proceso conformador de la nación. Igualmente quedó abierta al público en el Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes, una expo transitoria nombrada Perucho, Hijo de la Nobleza y el Canto. La misma está compuesta por media decena de objetos pertenecientes al autor del himno nacional cubano. En tanto, el crisol de la nacionalidad abría sus puertas con la conferencia magistral La Guerra de la Estatua, Carlos Manuel de Céspedes contra Carlos III y Fernando VII, dictada por el doctor en Ciencias, Félix Julio Alfonso López. Un evento como este es muy importante. El hecho de que aquí, justamente en la cuna de nuestra nacionalidad, estemos hablando de temas como la descolonización cultural, estemos hablando de tradiciones, estemos hablando de historia, es muy, muy, muy importante para Cuba y para el mundo. La fiesta de la cubanía tiene lugar cada año en la ciudad de Bayamo y posee como objetivo primordial ahondar en la génesis de nuestras más raigales esencias identitarias. Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión GranMense.